Carla Panini se defiende y dejó entrever que podrá tomar acciones legales, mencionando que ha sido víctima de calumnias y mentiras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En medio de la nueva ola de críticas en contra de Carla Panini, la cual vale la pena decirse encrudecido en los últimos días, la ex lavandera Carla Panini emitió un comunicado, esto para expresar su postura ante las calumnias y mentiras de las cuales ha sido objeto. Además mencionó que ella podría emprender acciones legales para poder proteger su imagen, o al menos lo que queda de ella. Carla Panini subió a su cuenta de Twitter un documento en el cual ella está hablando de la situación que enfrenta desde hace algunos días. Y es que como bien podemos recordar, a raíz de la publicación del audio, en la cual podemos escuchar una conversación entre Carla Luna, Carla Panini y Américo, el nombre de Carla Panini nuevamente vuelve a ser tendencia, principalmente en Twitter, donde ha sido objeto de críticas bastante constantes, además de diferentes comentarios en redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Carla Panini inició su comunicado así. Desde hace tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, advertencias, humillaciones y un sinnúmero de insultos, tanto verbales de forma personal y directa como de forma indirecta, por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación, que evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional. Todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación, sea de labor, profesional y o periodística. Como es el caso de la cuenta Carla Luna-LaVerdad, persona que detrás de una cuenta digital agrede a mi persona, subiendo imágenes y contenido personal y privado. Por ello es que quiero exponer y hacerles saber, Carla y Bet Panini Murillo, al día de hoy, 11 de mayo del 2020, cuento solo con mis cuentas de red social, que son soy-luzdecristo en Instagram, Carla Panini en Facebook y Pani Lachavel en Twitter. No me hago responsable de las falsas y absurdas publicaciones y declaraciones que circulan por diversas redes sociales, medios de comunicación y páginas de internet, también conocidas como páginas web. Por tanto, me deslindo categóricamente de todas y cada una de las afirmaciones que equivocada, temeraria e infundadamente, se atribuyen como hechas de mi persona. Carla Panini explicó que no es a través de redes sociales donde se debe de resolver alguna situación legal, y sin advertencia alguna, ella dejó ver en claro que podría emprender acciones legales para evitar que se siga lesionando su imagen y que continúen las intromisiones en su vida personal. En el comunicado sobre esto, Carla escribió Existe un amplio marco jurídico de protección y respeto a la imagen propia, a la intimidad y a la vida privada de las personas. Tanto a nivel nacional como internacional, Panini señaló que hay diferentes formas de que se proteja la vida privada de la invasión de terceros y evitar que la persona sea presentada de una manera errónea, además de impedir la divulgación de ciertos hechos como fotografías, espionaje o el uso abusivo de comunicaciones privadas. Pero a ver, honestamente, ¿ustedes creen que Carla Panini pueda tener acciones legales en contra de cada una de las personas que haya compartido algún meme sobre ella? ¿Ustedes creen que en algún momento Carla Panini pueda presentar ante el juez una lista de todas las personas que han hablado mal de ella? Si es así, pobrecito del juez a que le toque el caso. Porque siendo sinceros, yo creo que ese caso va a ser interminable. Hasta el momento Carla Panini ha utilizado su cuenta de Twitter para responder a las recientes críticas en su contra. Como justamente fue el tuit en el que escribió, Yo no sé, pero este tuit sí se me hace fuera de lugar. O sea, acaban de presentar un audio en el cual no solamente se escucha a Panini, sino que se escucha a Carla Luna y a Américo. Es algo que yo creo que no puedes inventar. Probablemente sí puede haber una imitadora de Carla Luna que lo haga muy bien. Hay un imitador de Américo y hay una imitadora de Panini. Pero ya que juntes a los tres para hacer un audio, el cual esté compartiendo la misma familia de Carla Luna, y que todavía Carla Panini diga, dejen de inventar cosas, esto no es un invento. La misma familia está dando las pruebas. Yo no sé, pero definitivamente creo que las críticas y ofensas ante Carla Panini, lamentablemente no van a cesar. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca del comunicado que dio Carla Panini? ¿Crees que en algún momento, como ella lo dice, en realidad tome acciones legales? Recuerda que por estar al pendiente de esta y muchas más noticias, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar click aquí arriba en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.